Dos importantes grupos que reúnen a militantes de centro-derecha en Brasil organizaron una caravana de automóviles en Sao Paulo para pedir que el presidente Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político destituyente por su cuestionada gestión frente a la pandemia del coronavirus. La protesta de los grupos de derecha se produce un día después de que partidarios de izquierda, sindicatos y movimientos sociales organizaran extensas caravanas en al menos 50 ciudades de Brasil igualmente para pedirle al Congreso que inicie un juicio con fines de destitución al líder ultraderechista. El Movimiento Brasil Libre y la organización Bem Prajua reunieron a unos 50 automóviles en una caravana que recorrió varias calles de la mayor ciudad de Brasil y pasó por lugares emblemáticos como la Avenida Paulista y el Parque Ibirapuera tras haberse concentrado frente al estadio de Pacaembu. Estos dos movimientos fueron los mismos que lideraron hace cinco años las multitudinarias protestas en las calles para exigir la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, a la que el Congreso despojó del mandato en 2016 y que apoyaron la elección de Bolsonaro en 2018. A diferencia de las manifestaciones del sábado en las que se destacaron las banderas rojas, en la protesta de este domingo dominaron las de Brasil con las que marchan los seguidores de Bolsonaro.